Togo HKA, es un fabricante de productos de silicona. Togo HKA, personalizado para cualquier tipo de diseño de productos de silicona. Todos los materiales de silicona se deben lograr según sea necesario, ROS, FDA, nivel LFGB y grande. Con los avanzados CAD y CAM, como PROE, UG, SOLIDWORKS, CAD, Moldflow, etc.